La verdad que no, la verdad que estábamos ilusionados con lo que veníamos haciendo, que nos habíamos levantado, que el equipo estaba muy bien, estaba jugando muy bien, nos faltaba ese club de visitantes, pero el otro día nos salieron las cosas todo al revés, la verdad que se jugó muy mal y me parece que Albois también jugó el mejor partido del año para ellos, después también tienen muchos jugadores de experiencia y se les notaba a ellos mismos la tranquilidad en cada minuto, en cada jugada y a nosotros por ahí nos faltó eso, nos mataron un poquito la ansiedad, a estar un poquito más tranquilos, a que nosotros teníamos que manejar el ritmo y no lo supimos hacer. La realidad indica que, o las matemáticas indican que tienen posibilidades, sin embargo la realidad futbolística indica lo contrario, ¿qué piensan ustedes? La realidad de este último partido, la realidad fue que fue un partido muy malo y siempre lo que queda es lo último, entonces la sensación es mala, pero hay una mínima chance, lo que pasa es que hay muchos equipos, hay 7, 8 equipos, entonces no es que dependemos de nosotros, tendremos que ganar los 9 puntos. Igual flacos ya veníamos hablando de que el margen se achicaba y que cualquier error lo podías dejar afuera o casi afuera como en el caso. Sí, ya está, el margen está mínimo le diría, pero bueno hay que aferrarse a la ilusión y a lo bien que ha jugado siempre este equipo, como te decía antes, no por un mal partido o porque queda siempre lo último, se hizo todo mal.